Considerando los dos escaños verifico el total de los votos, en este caso 3.800 votos y vemos la distribución de los escaños el partido C obtuvo 4 bancas porque fue el que tuvo mayor cantidad de votos, en este caso 1.200 el partido B tuvo 3 escaños o 3 bancas el partido A con 800 votos tuvo también 3 con 25% de los votos si nos desplazamos más arriba, vemos en la tabla de coeficientes cuáles fueron los coeficientes calculados en el sistema DOM y vemos que está ordenado en forma descendente desde 1.200, 850, 800 hasta 266 ¿Qué pasa en caso de empate? acá tenemos por ejemplo un caso en donde el partido C tiene como coeficiente 400 y el partido A tuvo como coeficiente 400 sin embargo, vemos que el partido C tuvo mayor cantidad de votos o sea, tuvo 1.200 votos, por lo tanto el sistema DOM establece que en casos de empate en alguno de los coeficientes prevalece que tuvo mayor cantidad de votos en este caso, por eso se ordena al partido C con 400 votos en el número 8 de los escaños y si sigue persistiendo el empate en este caso se realiza por sorteo según nuestro código electoral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!